Queridos amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho cariño a todos ustedes de GEME Noticias, en el que seguramente la están pasando muy bien en sus casas. Pues estamos transmitiendo acá desde la pie de la cuesta en Acapulco, celebrando el cumpleaños de una amiga muy querida, la señora Elsa Fombona, quien es esposa de nuestro también muy querido amigo, el que usted conoce. Hoy lo presentaré como el caporal, porque así anda vestido. Mi querido amigo David Jiménez Rumbo, quien es también el secretario de Cedesol. ¿Cómo ves, David? Muy bien, andas muy inspirado, Igor. Yo con el gusto de tener un gran amigo, después de tantos años, Igor, de dos décadas de conocernos, pues estar hoy festejando a mi esposa. Me conociste soltero, hoy estoy casado con tres hijos con esta bella mujer. Es una hembra de a caballo. Una costeña. Costeña pura. Quien conoce a David Jiménez Rumbo piensa que es un hombre duro en tu casa. Ahí cargaba el fuente que no lo encuentra. ¿Cómo ves en tu casa, David Jiménez Rumbo? ¿Es un hombre duro? ¿Te ha llegado así? ¿Quién manda en casa? ¿Cómo está? Para nada, para nada. En la casa mandamos los dos. Pero todo lo contrario, que a nosotros es un excelente esposo, que te puedo decir. Tenemos tres hijos encantadores y soy una mujer muy feliz. Sí se te nota, a ver, es muy feliz. Estás muy enamorada. Completamente muy enamorada. Y ahorita que estás aquí a la orilla del mar con tantos amigos que vienen a saludarte. Créeme que me siento muy contenta, muy feliz y muy halagada, porque tengo a mis suegros, a mis hermanos, mis hijos y mucha gente que quiero. Sí, ¿verdad? Me quieren. Y veo que aquí, en pie de la cuesta, eres muy popular. Pues, no, no, no soy popular. Solamente son los amigos y los familiares que han venido hoy para estar conmigo. Sí, ¿verdad? ¿Acostumbras generalmente a celebrar aquí tu cumpleaños? Bueno, no te lo pregunto a ti porque tú no lo estás celebrando, te lo están celebrando. David Jiménez, oye. Precisamente este es el fuete que utilizamos, pero para el caballo, no para los amigos. David, fíjate que he escuchado aquí a mucha gente, ya vienen las cuestiones electorales, ya está el mitote de las cuestiones electorales, que si el procurador Alberto López Rosas, que si Ramón Almonte, que si no sé quién Evodio, que si David Jiménez Rumbo. ¿Qué onda? ¿Cómo ves el rumbo de la política? Yo estoy en este día festejando aquí con la familia, con mi esposa, con mis hijos, con los amigos, una verbena popular, con unas hamacas que ya viste, los colores arcoíris que tienen, como símbolo de pluralidad que se debe vivir en toda sociedad. Y bueno, lo de la política es un asunto que es mi vida, es mi pasión y a eso me dedico. Sin embargo, hoy tengo una tarea muy clara, es el combate a la pobreza. Ya conoce los índices que hay de hambruna, de pobreza alimenticia. Por lo tanto, yo desde ahorita lo digo, de aquí y hasta el fin de año, no estaré pensando en ninguna candidatura, estaré pensando en combatir la pobreza. En enero vienen los tiempos electorales y en ese momento, como es mi estilo, Igor, lo haré a conocer a la gente con toda la fuerza, con toda la energía, porque cuando David Jiménez Rumbo se mete, pues se mete. Entonces, el que quiera jugar que se anote, pero yo te digo algo, el próximo candidato de Acapulco debe ser de la mayoría perredista y debe ser un hombre con experiencia electoral que gane elecciones. No que pierda, no queremos los que pierden, queremos a los que sepan ganar, porque la pelea viene muy fuerte. Nos puede pegar el efecto Peña en Guerrero, o como es un candidato que se meta, que le invierta, que le gaste, que no se acodo, pero que sobre todo, que sepa ganar elecciones. Oye David, y bueno, uno de esos que ganan eres tú, ¿verdad? Pues tú me conoces desde estudiante, y vos recordarás en aquellos tiempos de la Federación de Estudiantes, he ganado todas las elecciones de las que he competido, todas. He ganado esta última competí. Era muy difícil, recuerdas que nos asesinaron al líder. Así es. Y sin embargo, no la perdí, la hicimos tablas. Hicimos, y es unas tablas que saben a triunfo, porque llegó un hombre bueno, un hombre plural, un hombre que quiere a los guerrerenses, que es nuestro gobernador Ángel Aguero Rivero, que por cierto está trabajando hoy muy intensamente, y hoy le voy a ayudar a festejar.